¿Qué pasa chavales? Soy Febysonic y hoy os traigo un nuevo vídeo en Minecraft. Hoy voy a transformarme en un ser muy, muy oscuro y poderoso. Voy a ser DarkJeySoundSonic.exe. Bueno chicos, chicos, a ver lo que tenéis que hacer. Por supuesto, con los favoritos tenéis que suscribiros, activar la caballería de este hermosísimo canal para que no os perdáis ninguno de mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo. Porque solo así me ayudaréis a crecer. Y además, sígueme en redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, un servidor en Discord y un directo en Twitch todos los días de lunes a viernes. Así que, ¿qué esperas también para seguirme? Y yo te avisaré cuando esté en directo por Twitter, por Discord y por la comunidad de YouTube. Dicho esto, ¿por qué no vemos quién es nuestro nuevo enemigo en el Coliseo en el día de hoy? Vale, hace un día bastante extraño. Así que vamos a ver quién es nuestro enemigo. A ver, es... Ya. Es una versión extraña del Sonic.exe. Es más conocido como Sonic Lord X. Es un exe diferente. Así que vamos a luchar contra él y vamos a ver si podemos vencerlo sin necesidad de transformarnos y... Bien. ¡Vamos, veng! Dios. Me revienta, ¿eh? Además, yo no le hago casi nada de daño. Dios. Dios. Este exe es muy poderoso. No puedo ganar. Es demasiado fuerte. Vale, chicos. Pues voy a tener que transformarme. Voy a tener que transformarme ya. Así que... Vamos a ello. ¡Vamos! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que podré con él. Soy DarkJaysoundSonic.exe. Y voy a acabar contigo rapidito. Vamos, ¿qué? Ya no eres tan gallito, ¿verdad? Ya no eres tan gallito como antes, ¿eh? Patético. Eres patético. Vamos. Vamos, eso es. Eres muy patético. Sonic Lord X. Eres tan patético que ni siquiera tus golpes me achanten. Te recibes unos cuantos golpes y tú solo eres capaz de dar uno. ¡Ja, ja, 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 ja! Eres muy lento. Y yo demasiado rápido y fuerte. Lo tengo todo. Fuerza. Agilidad. Velocidad. Resistencia. Y lo más importante de todo. Yo soy el único exe que puede existir. ¡Ja, ja! Ahora sí estoy completo. Ahora sí el exe es completo. Y qué mejor forma de enfrentarlo que contra un extraño crepepasta de otro universo. Este es mi papa de otro universo. Y es patético. Eres patético, Sonic Lord X. ¡Ja, ja, 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 ja! Recibes un montón de críticos y de golpes consecutivos. Eres inútil. ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es. Eso es. Venga. Venga. A ver si tú puedes hacer algo. Porque eres un inútil y no sabes hacer absolutamente nada. Nada puede conmigo. Yo soy el ser más fuerte de este universo. Y tú eres perteneciente de otro universo. Así que yo soy el más fuerte de tu universo también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 No puedes hacerme nada. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Tengo que correr de él porque me da mucho miedo. ¡Mentira! ¡Todo mentira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es todo mentira! Eres un patético, inútil, Creepypasta. Yo soy el único Creepypasta que puede estar aquí. Tú debes volver a donde has venido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te mataré? No lo sé. Aún lo estoy pensando. Te derrotaré, te dejaré inconsciente. Y luego pensaré qué hacer con tu cadáver. O con tu cuerpo porque cadáver es cuando uno está muerto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién sabe? A lo mejor acabo contigo rápidamente. Y sin sufrimiento ninguno. ¡Vamos! ¡Qué! ¡Ahí quedo tan cerrado! ¡Veo que no quieres quedarte encerrada! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto terror! ¡Tengo mucho miedo! ¡Dioses, ayúdame! ¡Patético! Mira cómo vas detrás de... ¡Te metes en la boca del lobo, estúpido Sonic Lord X! ¡Tu resistencia ya es mínima! ¡Tu fuerza es mínima! ¡Tu velocidad es mínima! ¡Me río de ti! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Cuántos golpes seguidos! Ahora tengo que hacerte unos cuantos también seguidos, ¿no crees? No, esta balanza nunca se va a equilibrar, porque yo soy demasiado fuerte para ti. ¡Cuánto miedo! ¡Tengo mucho miedo! No voy a poder con él, es demasiado fuerte. Es extremadamente superior a mí. ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Es Sonic Lord Heckias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ve detrás! ¡Ve detrás de tu presa! Aunque tú eres la presa, y yo soy el cazador. Solo estoy jugando con mi comida, con mi juguete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya basta de tonterías! ¡Es hora de acabar contigo, maldito imbécil! ¡Crevipaste asqueroso! ¡Hora de morir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Patético! La verdad es que ha sido muy patético. Pero bueno, ¿quién puede competir contra Dark Shysound Sonic.exe? ¡Nadie! Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, chicos. Espero que hayáis disfrutado con esta carnicería. Y si ha sido así, suscríbete y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vayan subiendo. Porque solo así me ayudéis a crecer. También, sígueme en redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, un servidor en Discord y hago directos en Twitch todos los días. De lunes a viernes. Igualmente te avisaré cuando esté en directo por Twitter, por la comunidad de YouTube y por Discord. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo y hasta la próxima, chavales.